Música Grupo de medios Banan Export Invierte a la publicidad de su marca De manera segura En el grupo de medios Número 1 del sector bananero de Ecuador Revista Banan Export Portal de noticias web Canal de televisión por internet Aplicación móvil Redes sociales Grupo de medios Banan Export Visítanos en BananExport.com La Asociación de Comercialización y Exportación de Banano Acorbanec estará presente en la Free Attraction 2022 en Madrid del 4 al 6 de octubre. Nos encontramos ahora ultimando detalles de nuestra presencia, en la que estaremos 16 socios nuestros, más 9 exportadores en una alianza estratégica entre Acorbanec y Proecuador, en la que estaremos promocionando el banano ecuatoriano, tanto convencional como orgánico. Ante compradores internacionales, retailers y otros actores importantes en la cadena de bananas. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 Muy buenos días amigos, bienvenidos a las noticias del sector del banano correspondiente para la presente fecha, 3 de octubre del 2022. Un mes importante para las relaciones comerciales del país, para la estrategia de ventas, para el trabajo más combinado de los gremios en los mercados internacionales. Mañana va a ser la apertura de la free attraction y esto realmente tiene mucha connotación y tiene en vilo también al sector negociador que esperan obtener resultados positivos con los importadores. Saludos a todos los que nos siguen a través de la página de facebook.com, en la revista Bananas Foro. Vamos a saludar también a los grupos con los que compartimos la información, a los del Foro Agropecuario de Ecuador, también a República Bananera NG. Este grupo es de Costa Rica, ahí está el amigo Mejía, quien hace un gran trabajo también con el tema de compartir información. Igualmente saludamos a nuestros amigos de la FAXO, a los compañeros. Igualmente al grupo de Banana Power, este grupo también es muy importante, comparte mucha información. Igualmente saludamos a los diferentes grupos que compartimos nosotros la información a través de los chats. Y agradecemos también que compartan la información del trabajo periodístico, de las entrevistas que son importantes para poder conocer qué es lo que está pasando alrededor del cultivo de bananos y de las exportaciones. Hoy tendremos importantes datos que compartir. Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal Cleber? Buenos días, buenos días amigos. Bienvenidos a la emisión del noticiero Banana Export. Enseguida presentamos la noticia del momento. MSC desarrollará una solución de carga aérea en respuesta a la demanda del mercado. La empresa naviera MSC, Mediterráneo Shipping Company, líder mundial en transporte, y logística, ha comenzado a desarrollar una nueva solución, MSC Air Cargo, en respuesta a la demanda de los clientes y como un servicio complementario a sus soluciones de transporte de contenedores. MSC Air Cargo ha estado en desarrollo durante varios meses y la nueva solución estará disponible a principios del 2023, luego de la entrega del primero de los cuatro aviones Boeing 777-200F de la marca MSC, que serán operadas por Atlas Air, una subsidiaria de Atlas Air Participaciones Mundiales. MSC ha designado a Johnny Davin, su ex integrante de Delta Cargo, de Emirates Skid Cargo y DHL, para desarrollar su negocio de carga aérea y formar al equipo que lo implementará. Al comentar sobre la nueva iniciativa, el director ejecutivo de MSC, Soren Talks, dijo, estamos encantados de anunciar el desarrollo de MSC Air Cargo y de dar la bienvenida a Johnny Davin para encabezar esta nueva y emocionante oferta para los clientes de MSC. Este es nuestro primer paso en este mercado y planeamos continuar explorando varias vías para desarrollar la carga aérea de una manera que complementa nuestro negocio principal de envío de contenedores. Johnny Davin es una ejecutiva consumada en la industria del transporte aéreo, con casi 30 años de experiencia en la industria, fue nombrado vicepresidente de gestión global de RFQ de DHL en el 2008, luego ascendió a vicepresidente de desarrollo e implementación de productos de carga aérea global en Alemania y posteriormente a vicepresidente senior de carga aérea de América y jefe de carga aérea de los Estados Unidos. En el 2018 se incorporó a Emiratos Skid Cargo como vicepresidente de operaciones comerciales de carga en las Américas y más recientemente se desempeñó como director general comercial de Delta Cargo con sede en Atlanta, Georgia. MSC Mediterranean Shipping Company con sede en Ginebra, Suiza, es líder mundial en transporte y logística de propiedad privada y fundada en 1970 por Gianluigi Aponte como una de las principales líneas de transporte de contenedores del mundo. MSC tiene 675 oficinas en 155 países en todo el mundo y el grupo MSC emplea a más de 150 mil personas con acceso a una red integrada de recursos de transporte terrestre, ferroviario y marítimo que se extiende por todo el mundo. La empresa se enorgullece de brindar un servicio global con conocimiento local. La línea naviera MSC navega en más de 260 rutas comerciales y hace escala en 520 puertos. Ahora estará también dentro del servicio de transporte aéreo. Los titulares Banana Roadshow 2022 Sabores y texturas del banano ecuatoriano para reconquistar el mundo Participación de la agricultura en la generación de empleo Exportaciones de banano de Ecuador caen en menos 7,96% Principales exportadores y marcas de banano del Ecuador Enfermedad de moco en el plátano y banano se expande por todas las regiones de Ecuador Seguidamente presentamos el editorial disertado por nuestro director de noticias Fruit Attraction, la catapulta de los negocios frutícolas Del 4 al 6 de octubre se llevará a cabo la Fruit Attraction 2022 Organizada por IFEMA en Madrid, España Esta feria que se ha convertido en la principal herramienta comercial de referencia Para la comercialización mundial de frutas y hortalizas Es aprovechada por productores y exportadores de más de 130 naciones Para mostrar lo mejor de sus cosechas de campo La presencia de la muestra de Ecuador en esta feria es particularmente importante En cultivos como el banano, pitahaya y otros En que irán un número importante de exportadores Aproximadamente 40 Tanto del gremio de Acorbanet Como de la Asociación de Portadores de Bananos del Ecuador La feria también será aprovechada No solo para presentar la variedad de productos que tiene el país Sino para destacar aquellos como el banano Donde Ecuador tiene una gran fortaleza y penetración en los mercados de Europa Y resto de países visitantes Fruit Attraction es considerada la ventana ideal para las frutas y hortalizas Latinoamericanas Dado que es el tiempo ideal para las firmas de contratos Lo ratifica la ingeniera Marianela Udilla Presidente de la Asociación de Portadores de Bananos del Ecuador En una entrevista que nos diera En la que se refirió Esta feria se realiza en el momento perfecto en el mes de octubre Es importante también el tema de la fijación del precio Porque vamos a tener un plus para motivar a la firma de los contratos Es también el escenario perfecto Porque se reúne toda la logística internacional Para la contratación de frentes marítimos Y esperamos que haya una recapitulación por parte de las compañías marítimas Y se pueda tener para el próximo año mejores tarifas Que es lo que realmente ha afectado a la industria Revela la ingeniera Udilla La Asociación de Portadores Bananos del Ecuador Estará presente en Africa Atraction Con sus empresas asociadas Tendrán un mega stand En que han puesto a disponibilidad Para los socios que participan También estarán presentes por Pay Pro Ecuador Con instituciones de apoyo en el comercio exterior Por su parte El gremio de Acorbané Participa en esta feria Con 19 empresas asociadas Y 6 productores de la fruta Que podrán evidenciar en sitio Las vivencias del día a día De las negociaciones con los importadores por años También la feria será aprovechada Para dilucidar la relación oferta-demanda Especialmente el trato que nos darán Los supermercados europeos Que son el grueso de la negociación Del sector bananero nacional En este aspecto El director ejecutivo de Acorbané Señor ingeniero Richard Salazar Se muestra optimista De que habrá apertura De parte de los importadores Para poder llegar a acuerdos comerciales O negociaciones puntuales De mucho provecho para el país Dada las condiciones actuales De la oferta de fruta Y un stock en promedio Por encima del 10.50 Lo que nos lleva a un FOB Cercano a 14 dólares Las negociaciones se prevén duras No solo por los vaticinios De una menor producción En la temporada alta del 2023 Como consecuencia de un clima demasiado frío Sino también por la falta de atención A las plantaciones En buena parte de los primeros meses del 2022 Los analistas de producción Esperan que si las cosas se hacen bien En plantación en estos meses Y el clima no golpea Las áreas de producción En el invierno del 2023 Recién en mayo de este año Se estabilizará la producción En los niveles de producción Del 2020-2021 2021 ¡Gracias! 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 La presencia de Ecuador en el mundo es clave para generar nuevos momentos y espacios para la actividad bananera del país! Y particularmente con la promoción de la guía culinaria del Banano Un proyecto desarrollado en conjunto con la Escuela de los Churches Es por este motivo que AEVE ha organizado el Banana Roadshow 2022 Que tendrá como destinos a dos atractivos polos de consumo y vitrinas europeas del sabor y el buen gourmet como lo son Francia y España Representantes de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador AEVE de la Escuela de los Cocineros estarán presentes en estos dos países desde la última semana de septiembre hasta la primera de octubre Para brindar los masterclass una en Ferrandi Ecole de Cucine París y otra en la Escuela de Hostelería y Turismo de Madrid Compartiendo la experiencia de preparación de platos que son fruto de la investigación de varios meses Como parte de la agenda también habrá visitas a restaurantes parisinos con estrellas de Michelin Cenas empresariales y dos conferencias en el marco de la Fruit Attraction Madrid 2022 El objetivo del Banana Roadshow 2022 es proporcionar la calidad del banano ecuatoriano Las ventajas competitivas y las delicias que se pueden elaborar con la fruta Es un entorno expositivo y selectivo donde se reúnen personas y entidades relacionadas al consumo de nuestra fruta insignia AEVE tiene una larga trayectoria en la apertura y consolidación de mercados mundiales Y su gestión ha recorrido los destinos más ambiciosos en los cinco continentes Para este nuevo desafío se ha conformado un equipo institucional conformado por los principales directivos de la asociación Quienes asumen la dirección y coordinación general del evento Por otra parte se ha convocado a los profesionales más destacados en el área culinaria La nutrición y la ciencia alimenticia Cocineros y otros talentos poseedores de una capacidad e idoneidad probadas No solo nacional sino internacionalmente El equipo de Ecuador para la Banana Roadshow 2022 está conformado por Javier Ponce, cocinero ejecutivo del evento Graduado del Ferrandi Ecole de Cuisine y actual cocinero ejecutivo de Bankers Club Daniela Valverde, coordinadora de investigación y productos de la Escuela de los Cocineros Andrea Granda, coordinador general de gastronomía De la Escuela de los Cocineros Y Paola Vera, productora audiovisual y estilo de comida de la Escuela de los Cocineros José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la EVE Francisca Tobar, coordinadora de eventos internacionales de EVE La agenda de Banana Roadshow 2022 ha comprendido desde el 27 de septiembre Hubo una visita a los restaurantes de Estrellas Michelin para entregas de la guía culinaria del banano El 29 de septiembre también hubo una cena de degustación en el Yauma restaurante a partir de las 19 horas El 30 de septiembre un masterclass sabores y texturas de banano ecuatoriano en el Ferrandi Ecole de Cuisine a partir de las 15 horas hasta las 18 horas Y la siguiente agenda también es importante Será el 4 de octubre la preparación de platos dentro de Factoría del Chef en Feria Fruit Attraction Participación desde las 17 horas el 4 de octubre Participación en Feria de Fruit Attraction desde las 9 horas con 30 minutos hasta las 19 horas El 5 de octubre habrá preparación de platos dentro de la Factoría del Chef en Feria Fruit Attraction A partir de las 17 horas Y el 6 de octubre habrá una degustación de platos en Feria Fruit Attraction A partir de las 11 horas hasta las 13 horas Finalmente el 7 de octubre los masterclass sabores y texturas de banano ecuatoriano En la Escuela de Hostelería y Turismo de Madrid a partir de las 10 horas hasta las 12 horas Todo una agenda de degustación La Estrategia Comercial de Banana Roadshow 2022 es una prioridad para EVE Asociación que ha puesto a disposición del evento a los principales talentos de su organización Con el fin de asegurar el éxito Aspiramos mantener el liderazgo mundial en la comercialización del banano Y promover los nuevos usos, el mayor consumo y la promoción de las bondades de esta fruta icónica del país Cabe destacar el gran apoyo recibido al evento por parte de los 47 socios principales de la asociación Y de los 48 socios adherentes que respaldan la gestión de la asociación de exportadores Y formaron sus directivos Continuamos con más noticias El informe en el caso de la agricultura La agricultura no revela la segmentación de cada grupo donde agricultura y pesca tienen una mayor participación Ejemplo, el caso de la producción de banano que se estima generar 330 empleos directos Como resultado de la participación de 1,5 hombres en 220.000 hectáreas del cultivo de la musasia Adicionalmente, esta actividad productiva genera aproximadamente 400.000 empleos indirectos en toda la cadena del clúster del banano Sin embargo, a pesar de su alta participación de 330.000 empleos en la generación de trabajo y de servicio Como actúa como una válvula social a la economía nacional Es poco atendida por el Estado en los programas de incentivos y créditos que los benefician En el 2022, como resultado de la crisis de la invasión de Rusia a Ucrania Y de otros factores exógenos como la pospandemia Alza de fletes, navieros, escalada de precios de insumos, inflación Fortalecimiento del dólar que ocasionaron la caída de precios de la caja de banano Se estima que se ha dejado de producir en más de 20.000 hectáreas de banano Ocasionando la pérdida de más de 60.000 empleos entre directos e indirectos Recuerden amigos, seguir las noticias del sector de banano a través de nuestra página de facebook.com Saludos a nuestros amigos seguidores de la página Y también agradecemos mucho los comentarios y las interacciones y el compartimiento Que hacen de la información a nivel de sus grupos En otro ámbito informativo, exportaciones de banano de Ecuador caen en menos 7.96% Las exportaciones de banano cayeron en el periodo de enero a julio del 2022 En menos 7.96% En el 2021, esta caída fue del menos 3.38% Según cifras proporcionadas por Acorbanet De las 205.80 millones de cajas exportadas de enero a julio del 2022 El 26.15% se destinaron hacia la Unión Europea De los 27 países El 21.35% hacia Rusia El 17.28% hacia Medio Oriente El 9.75% hacia los Estados Unidos El 6.98% hacia Cono Sur Hacia Asia Oriental se exportó el 5.73% El 4.46% hacia África El 2.92% se exportó hacia Europa del Este El 2.86% hacia Asia Central El 1.18% se exportó hacia el Reino Unido El 0.79% hacia Oceanía, Nueva Zelandia El 0.48% al mercado de Extra, Noruega Y el 0.02% hacia Canadá Mientras que el 0.03% a otros mercados Se destaca el decrecimiento de las exportaciones de enero a julio del 2022 Con el menos 7.96% Con relación a lo exportado en el mismo periodo del 2021 Las principales reducciones se reflejan en Unión Europea La cual disminuyó en el menos 14.73% En Estados Unidos el menos 17.83% En Asia Oriental con el menos 3.54% En Europa del Este con el menos 46.96% En África se redujo en el menos 39.45% Sobre todo en el mercado de Argelia En el Reino Unido se redujo en menos 17.92% En Oceanía se redujo en menos 14.50% En el mercado de Ecta menos 1.57% Y en Canadá menos 43.13% Por otro lado es importante destacar Los importantes crecimientos en mercados como Medio Oriente Que creció en el 19.37% Rusia en el 1.79% Cono Sur en el 2.2% Y Asia Central en el 47.46% De los 205.80 millones de cajas de banano exportadas De enero a julio del 2022 El 84.38% corresponden a cajas de 22XU El 10.78% a cajas 208 El 3.94% corresponde a banano orgánico El 0.89% corresponde a baby banana El 0.02% corresponde a banano morado o recbanana Se evidencia un crecimiento en las exportaciones La caja 208 en un 14.72% Sobre todo por el incremento de las exportaciones A Medio Oriente y Asia Oriental También se evidencia un decrecimiento en las cajas 22XU En menos 9.23% en baby banana Un decrecimiento de menos 20.05% Y finalmente se reporta decrecimiento de la red banana En menos 95.83% Y del orgánico en menos 14.47% Amigos continuamos con más información Enseguida damos paso a nuestra sección de entrevistas Banano Orgánico de República Dominicana Tiene su posición de liderazgo en los mercados internacionales Miladi Almanzar Productora de banano orgánico Y secretaria del Consejo de la Asociación Dominicana De Productores de Banano Orgánico Adobanano Dijo estar muy expectante De la participación de los productores de banano orgánico De su país En la Fruit Attraction de Madrid 2022 Evento en el que participan por primera vez Escuchemos Muy buenos días Muchísimas gracias a la ingeniera Miladi Almanzar Ella es productora de banano orgánico Y también es secretaria De la Asociación de Productores de Bananos De República Dominicana Ingeniera Coméntenos ¿Cómo está la situación Para los productores orgánicos En República Dominicana Con miras a lo que concluye el año 2022 Y las perspectivas para el 2023? Las expectativas son muy buenas Bastante buenas Vamos a esperar ahora Cuando vengan de la participación compartida Que vamos a tener con el foro En España Fruit Attraction Fruit Attraction Y donde estará nuestro presidente Hilario Pellegrini Y donde tendremos un stand Dentro de lo que es Pro Dominicana Donde ahí se van a exhibir Varios productos Y estará el banano dominicano También expuesto Y es la primera vez Que se participe en ese foro Compartido Ecuador, Costa Rica Todos los países bananeros del área Y de ahí esperamos Que tenemos muchas expectativas Las expectativas de nosotros Son muy buenas Para el año 2023 Y agradeciendo De una manera infinita Que el huracán Fiona A nosotros no nos No nos tocó No nos tocó realmente Fue quizá los daños Estuvieron en un 5% Que lo que nos trajo fue lluvia Que lo agradecemos infinitamente Con las altas temperaturas Que por este tiempo Nosotros padecemos Claro Mejoró las condiciones Climáticas Para ustedes Les favoreció Esta vez Con la gracia De la lluvia Sí Nos favoreció Porque aquí decimos Que tenemos dos Temperaturas El verano Y el infierno Porque las altas temperaturas Son tan tan altas Que por este tiempo Tenemos lo que se llama El óxido rojo Que se da muchísimo En el banano orgánico Y realmente Con los productos orgánicos Que tenemos No se combaten tan fácilmente Claro Ahora ingeniera Ustedes han mejorado Las exportaciones De banano orgánico Porque ustedes tienen un promedio De exportaciones semanales Entre 350 a 400 contenedores ¿Esto ha mejorado O sigue en esos términos? Bueno Andamos por ahí Andamos en eso Ya Y la productividad De las plantaciones ¿Cómo está En relación A A A Ventajas comparativas Con otros países Están ustedes Tal vez por los 1.700 2.000 cajas Actualmente Sí Nosotros Realmente Ahora tenemos Más fruta De la que exportamos Por este tiempo Ya Y esto no No incide En la En el precio No Porque nosotros Tenemos Contratos anuales Nosotros tenemos Contratos anuales Y este Este año Adobanano Hizo compromiso Con el Instituto Nacional De Estabilización De Precios Inespre Y donde el productor Se le estaba comprando A 800 O se le está comprando A 800 pesos El Quintal De Banano O sea El excedente Se lo estamos vendiendo Al 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 gobierno Y ellos Y ellos lo reparten En las diferentes ciudades Del país O sea Eso ha ayudado Favorable Favorablemente A nosotros Muchísimo Hay que librar El precio El precio De salida Porque La caja De Bananos De ustedes ¿En cuántos dólares Alcanza Los 6.50 dólares? Los 6 6.50 6 dólares 50 centavos Sí Tú sabes que Fairtrade Tiene otros precios Claro Fairtrade Tiene Perdón Y al ser nosotros Número uno En venta Fairtrade Eso nos favorece Muchísimo Claro Yo tengo la información Que Fairtrade Está pagando 7.50 centavos De dólar A la caja No sé si es Si se relaciona A una caja F o B O solamente a fruta Bueno Nosotros A nosotros Como productores Sí Más o menos Anda ahí Claro Como productores Porque creo que La caja Fairtrade Sale a 9.50 Exacto 9.50 9.50 Exactamente Ahora ¿Cómo les ha afectado A ustedes Todo este problema De logística La guerra Factores exógenos Para el mercado orgánico? Bueno Tú sabes que Eso nos duplicó La compra De los abonos Bárbaramente Porque los contenedores Que estaban De 2.000 A 3.000 Dólares Se dispararon A 20.000 La buena noticia Es que ya bajaron Claro Pero eso Eso Todo Eh No ha afectado El 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 alza De todos los precios De todos los insumos Sueldo De trabajadores Claro Ahora ¿Cómo sería ¿Cómo sería un costo De caja competitiva Para el 2023? Porque generalmente En el caso De ser un Banano orgánico Ustedes Bueno La pelea no es Muy grande Porque son pocos Oferentes Pero Ecuador Por ejemplo Es un competidor Es un competidor Muy importante De banano orgánico También está Perú Que aunque ha bajado Su participación Por efectos De daños En plantaciones Queda México Que también es otro Oferente De banano orgánico Para el mismo mercado De los Estados Unidos ¿Cómo está Esa relación De ventaja Que tienen ustedes De cercanía Al mercado? Bueno Mira Realmente Ahí sería Como Como ¿Qué te digo? Cada país Tú sabes Que tiene Sus Sus Países Donde vender Por ejemplo Sabemos que Ecuador Ecuador Estados Unidos Y ahora mismo Ellos están siendo Muy afectados Con la guerra ¿Tú me entiendes? La producción De nosotros Recuerda usted Que va Directamente A Inglaterra Europa Esos lados Claro Pero también Creo que apuntan Al mercado Los Estados Unidos Que es también Un dicho importante Para ustedes Sí Pero nosotros Estados Unidos Muy Un por ciento Muy muy bajito Muy bajito Claro Te puedo decir Que casi nada Claro Y sobre todo Podríamos decir Que están blindados Al firmar Contratos anuales Sí Pero esa es la buena noticia No te puedo adelantar nada Pero es muy probable Que Que eso cambie A partir de este año Ya Para ventaja De ustedes ¿Cómo es? Para ventaja De ustedes Sí señor Sí señor Claro Y la ventaja Sería Bueno Tal vez En más contratos O en más volumen Dependiendo de la capacidad De producción Que tengan ustedes Sí Sí señor Claro Ahora En cuanto Al control De plagas ¿Cómo están? ¿Cuáles son las plagas Que mayormente Les están afectando En las plantaciones? Bueno La plaga Nosotros Realmente Por este tiempo Que nos afectan Es lo que le digo Es como un trips Que Con las altas temperaturas Con las altas temperaturas Da Da lo que es El óxido rojo No sé si usted lo conoce La mancha Una mancha Sí Es una mancha Que se Forman Pero Es lo que le digo Este año Nosotros Tuvimos la ventaja De que Ese Ese banano Que solamente Afecta A la parte A la parte estética Porque para nada Afecta a la fruta Yo siempre he dicho Que mientras Mientras más Óxido rojo Más orgánico es Pero nada Siempre se vende Para Siempre compramos Con la vista ¿Verdad? Claro Exactamente Pero es lo que le digo Este año La producción No fue afectada Porque por este año Tenemos más producción Y menos compra Del exterior Por los colegios Que cierran Siempre se da En sus casos Claro Y en cuanto a Certificaciones En general ¿Cómo está esa relación Con la certificadora? Porque ahora Por ejemplo Si ustedes Si ustedes van Para el mercado De Europa Obviamente No les afecta Tanto Los límites Máximos Residuales Porque son orgánicos Pero igual Tienen que Mostrar O demostrar Cada cierto Período de tiempo Que están cumpliendo Los estándares De Certificaciones Orgánicas Sí En ese caso Nosotros siempre Tenemos Todas las certificaciones Al día Todas Que Son innumerables De tantas Que hay Pero La estamos La estamos Llevando bien Totalmente bien Gracias a Dios Claro Y El mercado De Europa No les ha exigido Mayor cosa Aparte Con esta política De la granja La mesa O la política Verde No No ha encuadrado O no Ha puesto También al bandano Orgánico Dentro De esos Monitoreos Que están haciendo ellos Sí Sí Nosotros siempre Estamos siendo Monitoreados Por ellos Aparte De las certificaciones Orgánicas Que nosotros Presentamos A las compañías Exportadoras Ellos siempre Mandan De manera De manera Personal A hacer Monitoreos De ellos En cuanto A la marca Suya Que la presentó Hace Algunos Algún tiempo En La feria De Berlín ¿Cómo le ha ido Con esta marca Femenina Que Trató De Al mercado De hecho Me puse Me puse Esta camisa Con la marca Que va a estar Allá En la feria De Ay Disculpa En la feria De Pro Dominicana Va a estar Va a haber Una representante De We Are Fun Si Estamos Relanzando La de nuevo Con otra Con otra Compañía Ya directamente Con el grupo Vanamiel Ya estaremos Ya estaremos De nuevo En el mercado Ah ya Ok Esto Esto Será para El 2023 En todo caso ¿No? Me repite Por favor Esto será Para el 2023 Si Si Hay un nuevo Relanzamiento De la marca Tuvimos una Una merma En la En las ventas Por motivo Del Del COVID Sabe Que todo Todo Nosotros Gracias a Dios No cerramos Operaciones Pero la marca Si Cerró Operaciones Ahora En líneas Generales ¿Cómo Considera Que estarán Las exportaciones De República Dominicana Con relación A los otros Países ¿Se van a Mantener Con el ritmo De años Anteriores? Si Si Yo creo Que si Sabes Que nosotros Aquí En República Dominicana Tenemos 31 Exportadoras O Comercializadoras O sea Que Esto es Muy bueno Porque Las Diferentes Las Diferentes Asociaciones Tenemos Libertad De venderle De venderle A quien Mejor Lo favorezca Esa es La Esa es Eso es Lo bueno Eso es lo bueno O sea que tienen Una Amplia Gama De De Demandantes En este caso Del Banano Orgánico A quien Ustedes Pueden Ofertar Y obviamente Si hay un Marco De referencia De precios Que ya Establecido O contratos Esto Les va A favorecer Para la estabilidad Del productor Si Ya de hecho Ya de hecho Hubo Un Un Preliminar De que Fairtrade Subió a 10 A 10 Con 10 No es El gran Precio Para como Han subido Todos los Insumos Pero es favorable Y asimismo El orgánico También También Para el 2023 Tiene Tiene Un 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 Poquito De margen Y Cuál es El plus Del Banano Orgánico De ustedes Como es El plus El valor Agregado Que es lo que Tienen Como valor Agregado El Banano Orgánico De la República Dominicana Que lo Diferencia De Los Otros De las Otras Ofertas La Parte Social La Parte Ambiental Cuál Es el Plus Que Tienen Bueno Nosotros Si Te Fijas Hay Un Mito Que Dice Que Es Muy Dulce Pero Si Te Fijas Hace Mucho Que Yo Aprendí Que Realmente La Mejor Comida Es La Que Tú Te Come En Tu Casa Es La Que Mejor Elaboran Pero Yo Si Considero Que Nosotros Por Las Altas Horas Que Tenemos De Sol Eso Hace La Fruta Más Dulce La La Hace Más Tienen Tenemos Nuestras Ventas Realmente Van Directamente A Inglaterra Es Doblado No Dos Tienes 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 Si Por S Por S En Encantado Ingeniera Le Agradezco Muchísimos Solamente Una Última Pregunta ¿Cuál Es La Marca Que Mayormente Tiene Posicionamiento Fuera De República Dominicana O Que Es La Mayormente Conocida En El Mercado Orgánico La Marca La Marca Banano De Ustedes Bueno Mira Es Que Ahí Yo Aquí Hay Varias Exportadoras Varias Exportadoras Y Son Grandes Todas Hay Tres Grandes Como Está Baramiel Está Fred True Y Plantaciones Del Norte Esas Son Las Tres Más Grandes Ahora Mismo Exportadoras De Las 31 Comercial Comercializadoras Que Tenemos Entonces Ahí Ya Yo Ahí A mí Se Me Escapa Decirte Pero Creo Que Las Tres Andan De La Man Esas Son Las Exportadoras Ok Le Agradecemos Mucho A Milad Y Al Mazara Por La Información Que Nos Proporciona Y Le Deseamos Suerte Obviamente En Relanzamiento De Su Proyecto De Posicionamiento De Marca De Banano Orgánico Totalmente Dirigido Por Mujeres Exportadoras En Este Caso Y Que Que Vuelvan A Estar En El Mercado Gracias Espero Que Si Van A La Feria Busquen Esa Marca De We Are Fun Estaremos En En El Stand De Dominican Republic De In Valencia De ن Baile De Roque De 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 Gracias por ver el video. 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 En octavo lugar, con el 1,85%. En tercer lugar, con el 3,40% se ubica la marca del monte. En octavo lugar, aparece la marca San Sebastiano, con el 2,81% de participación. Le siguen en noveno lugar, le siguen en noveno lugar, la marca Excel Ban con el 2,70% y en décimo lugar, la marca Good Farmer con el 2,45%. Recuerden, participó recién, participó recientemente en una charla magistral y en el conversatorio sobre la enfermedad del moco en el cultivo del plátano, en el evento organizado por la Asociación de Exportadores de Plátano del Ecuador, Azoexpla. Abordamos al ingeniero Rivera ante el temor generalizado del sector platanero y bananero de Ecuador de que la enfermedad se haya salido de provincia de Manaví, sector El Carmen, para conocer qué se está haciendo desde Agrocalidad para detener el avance de esta enfermedad que puede poner en riesgo el pan de los ecuatorianos. Escuchemos. Ingeniero, gracias por aceptar la entrevista y hemos estado durante el desarrollo del evento de la primera convención internacional del plátano organizado por Azoexpla, un cultivo que es estratégicamente dentro del sistema alimentario y preocupa el hecho de que tenemos riesgos de que el moco que estaba concentrado solamente en la zona del Carmen se haya expandido a más provincias. ¿Qué se está haciendo por parte de Agrocalidad en coordinación con las organizaciones de apoyo como Azoexpla y FENAPROPE? Muchísimas gracias a Bananasport por la entrevista. Sí, una de las acciones fundamentales y principales que tiene el plan de intervención, como que es a nivel nacional, es la conformación de la mesa técnica de plátano, la reactivación de la mesa técnica de plátano, integrando varios actores, integrando al Ministerio de Agricultura, al Instituto de Investigaciones, INIAP, integrando a los gobiernos autónomos descentralizados que por el momento no se han integrado, pero que los estamos convocando para la siguiente mesa, integrando al sector productor, FENAPROPE a través de las asociaciones de productores, al sector exportador también, y otros factores como Ban Ecuador, SREI, que nos ha permitido tener un mayor alcance. Efectivamente la plaga del moco es una plaga que vive en el suelo y que tiene algunos factores que a través de la bioseguridad, que es lo que más énfasis le estamos poniendo, hemos formado recientemente cerca de 35 líderes de bioseguridad, que son los jefes o los presidentes de las asociaciones, de las asociaciones que trabajan en el sector del Carmen, por ejemplo. Tuvimos una semana en donde hicimos una explicación teórica dos días y dos días de práctica, donde les enseñamos paso a paso el tema de bioseguridad y el proceso de erradicación. Entonces, esto nos ha permitido y nos permite que estos líderes hagan una masificación de las medidas de bioseguridad a nivel de campo. Parte fundamental para evitar la dispersión y controlar los focos donde se producen y evitar que entre fincas tengamos un contagio, por ejemplo. Parte de las medidas que se toman son cercar el área afectada y con medidas de bioseguridad existe una sola entrada, una sola salida. Claro, estas medidas de bioseguridad son muy parecidas a las que se toman para FOC R4T. Hablábamos con la doctora Mónica Betancur de que matamos dos pájaros con un solo tiro. Efectivamente, el proceso y las medidas de bioseguridad son muy similares. El establecimiento y el tratamiento de un foco nos permite mantener una zona roja, que es donde se da el foco, una zona tampón, que es una zona amarilla. En estas dos hay una única entrada y una única persona autorizada a ingresar con medidas de bioseguridad y la zona verde, que ya es básicamente donde podemos realizar nuestras actividades normales. Asimismo, se trabajaría. Recordemos algo fundamental. El FOC en el Ecuador no está presente. Pero en el caso eventual de que llegase a nuestro país, asimismo se trabajaría. Claro, es la misma estrategia de bioseguridad. El blindaje es muy similar, salvo un par de distancias que sí varían cuando el foco fuese de FOC versus el foco de MOCO. Yo creo que es la anchura de lo que tiene... Efectivamente, la zona restringida, la zona roja cambia. La zona restringida que hay que dejar. El FOC es más... Un poquito más amplio. Un poquito más amplio que en cuanto a... Básicamente la diferencia es entre la zona amarilla y la zona roja. En MOCO son 10 metros, en FOC son 20 metros. En FOC son 20 metros, sí. En esa parte sí creo que yo tenía información. Del tema de sanidad de suelo, ¿cómo se está trabajando ahí? Miren, ahí nos hemos aliado justamente por... Y esto es importante resaltar. Nos hemos aliado con el INEAP, que es quien tiene la competencia y se están generando biofábricas. Estas biofábricas se van a encargar de producir de manera masiva microorganismos benéficos para la aplicación en el suelo. Tricodermas, por ejemplo. Tricodermas, básicamente. Básicamente. Aplicándose en el suelo, esto, los beneficios que hemos visto y no está muy lejos de nuestra realidad que nos contaba Mónica en su exposición, nos decían que benefician entre el 40 y el 70% el suelo. Lo hacen más fuerte, le dan mayor protección. Entonces esto es importantísimo porque la generación de estas biofábricas ya la empezamos. ¿Qué es lo que hicimos? Agrocalidad se encarga de la parte de regulación y control fitosanitario. Entonces nosotros hemos coordinado con el INEAP para asignarle las fincas que hemos intervenido para que en los diferentes estadios de la intervención se vaya aplicando los estudios, los ensayos de las biofábricas y se pueda tener la obtención de los resultados de manera estadística conforme al estudio planteado por INEAP. Recordemos que esta es una actividad del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Claro. Ahora, ¿es posible romper el ciclo de reincidencia del moco? Como por ejemplo, a diferencia del FOC, que no se lo puede romper el ciclo porque tiene un periodo muy largo de 30 años, 40 años. En el caso del moco, ¿sí se deja de sembrar? ¿En qué tiempo podría volver? Se deja de sembrar y el proceso tiene varios estadios, ¿cierto? El primer día hacemos la intervención, la erradicación, del quinto al séptimo día hacemos una visita para ver si es que la aplicación del herbicida hizo efecto y si es que no hizo efecto, pues volver a aplicarlo. Luego se hace una visita a los 20 días y posteriormente se hace una visita mensual hasta los 6 meses. Pero recordemos algo, hay que hacer un cubrimiento de la zona afectada con plástico que básicamente es lo que nos beneficia para hacer la eliminación de los microorganismos patógenos que nos causan la enfermedad. A los 6 meses aproximadamente se puede hacer una siembra nuevamente. A los 6 meses, bueno, es un periodo bastante corto con relación a FOC. Ahora, en Colombia, según la doctora Betancourt, esta enfermedad fue identificada hace 25 años. ¿Tienen ustedes un poco la idea de cuánto...? El registro de los brotes se los tiene desde el año 2014 en nuestro país. Pero hablamos de la diseminación porque mucho antes ya había moco. Efectivamente, el registro, la alerta fitosanitaria a través de nuestro sistema de vigilancia se da en esa época. ¿Cómo ingresó? ¿En qué tiempo empezó a presentar síntomas? Es un poco difícil de hacerlo. Colombia tampoco ha podido hacerlo. Sin embargo, de los datos con los que cuenta la agencia, pues del sistema de vigilancia estamos hablando del año 2014. ¿Cuál es su recomendación para los productores para evitar, aparte del tema de bioseguridad, también hay ciertas prácticas culturales o ciertas prácticas habituales, como por ejemplo pedirle el colino al vecino? Sí, la parte fundamental son las medidas de bioseguridad que tenemos que establecerlas. Imposibilitar a través de nuestras comunicaciones, como lo hemos hecho, y hacer caso de las recomendaciones que hemos hecho de inmovilizar el material genético o evitar movilizarlo de fincas que tienen la afectación. O sea, compartirnos el material genético sabiendo que tiene la afectación. Porque lo que estamos haciendo es trasladar el problema. Y por supuesto, el productor como tal, tiene que confiar en las autoridades y manifestar y contar cuando tenga el problema. Porque muchos de los problemas se han dado porque el productor no ha comunicado y esto sigue en crecimiento silencioso. O sea, que no debe callarse, en otras palabras. No debe callarse, hemos formado sensores fitosanitarios. Entonces, hemos formado productores para que identifiquen de manera visual si es que ven un cambio brusco en sus plantaciones y nos puedan informar. Ha funcionado, pero estamos en un proceso de capacitación y masificación de esta información para todos los productores y lograr que ellos sean los sensores que alerten inmediatamente de los problemas que tienen. La detección oportuna es la clave para poder actuar de manera rápida. Muchas gracias. Amigos, continuamos con más información en el noticiero Banan Export. El tema de las negociaciones de banano en Europa es un tema importante y mañana vamos a conocer ya con la apertura de la feria Free Cartraction 2022 que se realiza en Madrid, organizada por el IFEMA. Esta feria que ha concitado importancia entre los exportadores y entre los productores tiene mucho que ver con las marcas y con las expectativas de las exportaciones en el 2023. Si logramos aportar el tema de la pérdida de mercados, por algunas razones, por varias razones exógenas, los mercados tanto de Europa como de Estados Unidos se han mostrado en un declive que preocupa a los exportadores y también preocupa obviamente a los productores. Si dejamos de tener ese mercado, podríamos dejar de ser competitivos o tendríamos que reducir áreas para poder mantener el equilibrio del precio con la oferta. De lo contrario, estaríamos nosotros haciendo un araquíri, un propio, una propia suicidio, si cabe el término, al tener una oferta de fruta demasiado alta frente a una demanda que se va contrayendo. ¿Y por qué se contrae la demanda? ¿O quiénes acaparan la otra parte de ese mercado? Hay varias lecturas que habría que realizar y analizar. Obviamente, esto depende de un análisis interinstitucional, no solamente del Ministerio de Agricultura, sino del Ministerio de Comercio Exterior, de los organismos de apoyo por PEI, ProEcuador, las embajadas, todos aquellos que están inmersos en la cadena del banano y obviamente inmersos también en el tema de la promoción y posicionamiento del producto. La labor que está haciendo la Asociación de Portadores Bananos del Ecuador es una labor realmente loable y aplaudible en todos los ámbitos el hecho de llevar una muestra itinerante de la guía culinaria hasta los centros de consumo o gastronómicos más importantes con estrellas michelines tanto a París como a España, a Francia como a España, obviamente a la capital París donde se dan todas estas degustaciones importantes. Llevar esta muestra itinerante de los cocineros, de los mejores cocineros, los mejores cheques que tenemos aquí en Ecuador hasta la misma Francia, obviamente es una labor titánica y se agradece también a la Embajada de Francia por el apoyo logístico, veo por allí en un tuit que expresa la señora ingeniera Mariana Navilla su agradecimiento a la Embajada de Francia por la parte logística, por haber trabajado muy bien y hacernos quedar bien en esta parte. Yo creo que esto es un gran esfuerzo, aparentemente era un sueño un poco difícil de cumplir lo titánico. Imaginen ustedes, primero preparar la guía culinaria, todo ese trabajo de equipo buscando las mejores recetas y también innovando porque no solamente las recetas que ya las tenemos, sino que es la innovación y la innovación no solamente de la cultura gastronómica de Ecuador, sino la cultura gastronómica que está en tendencia, es decir, la que va a aceptar el público referente de consumo de la gran mesa, de la mesa potencialmente que puede constituirse en importadores del mejor banano para poder realizar estos platos. Entonces estamos llegando hacia el corazón de los consumidores a través de este shock rocks o muestra intendante que han llevado y obviamente culminará el 7 de septiembre. Esto realmente hay que aplaudirlo y destacamos esta labor hecha por la ingeniera Marianela Ovilla quien realmente ha trabajado muy duro en esta tarea de mostrar lo mejor de la cocina ecuatoriana, lo mejor de nuestros chefs en el mismo corazón de Francia, en París y obviamente pues en España en la muestra de la feria de Free Catraction que estará abierta hasta el 7 de septiembre. Con esto vamos a culminar, vamos a dar pendiente el tema de análisis de las marcas, esto también es importantísimo, cómo las marcas se mantienen, cómo posicionan en los mercados es un tema de mucha información que hay que analizarla y mirarla en el contexto también del desarrollo de la estrategia que cada empresa realiza para mantener el posicionamiento de sus marcas, hay marcas conocidas, Dol, obviamente es una de las mejores marcas que se mantiene muy arriba en los mercados internacionales, de ahí viene la marca bonita también de Ecuador que es una marca que ha tenido mucho espacio en los mercados y obviamente las otras dos o tres marcas que tienen que ver con las internacionales que hacen mucho esfuerzo por mantenerse, de ahí vienen marcas con mucho fortaleza o que han ido abriéndose paso, no es fácil abrirse paso entre los consumidores, dejar en el en el diario del consumidor la marca es la parte más complicada y posiblemente el activo más importante que tienen los exportadores, las empresas y los productores de allí que se trabaja mucho por obtener o tener una marca país o una marca de origen que es lo que finalmente se cierra el ciclo de posicionamiento en un mercado. Con esto nos despedimos y estaremos el día viernes con más información y ya allí le tendremos ojalá ya resultados de lo que ha sido la atracción muy buenos días amigos así finalizamos la emisión del noticiero banana export que tengan un excelente día de no Gracias por ver el video. La Asociación de Comercialización y Exportación de Bananos Acorbanec estará presente en la Free Attraction 2022 en Madrid del 4 al 6 de octubre. Nos encontramos ahora ultimando detalles de nuestra presencia, en la que estaremos 16 socios nuestros más 9 exportadores en una alianza estratégica entre Acorbanec y Proecuador, en la que estaremos promocionando el banano ecuatoriano, tanto convencional como orgánico, ante compradores internacionales, retailers y otros actores importantes en la cadena de bananos. ¡Los esperamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!